...es que son del Partido Popular. Pero aparte, que es una cosa que han pedido a los favores. Sí, claro. Y los malos malos es que se lo hagan, ¿no? Venir aquí no tiene por qué venir nadie de noche aquí a Darla de Nueva York. Pues no, pero tú sabes que hay gente siempre que... Que sí, pero que yo no pienso así. Que loca, entonces hay gente muy buena, coño. Claro que hay gente buena. Gente buena ahí en todos lados. Y gente mala ahí en todos lados, y gente regular ahí en todos lados. Sí, igual soy un tipo. Y con huecas negras en todo sitio. Esto lo jarao. Esto lo bueno. Pero bueno, lo suyo es vivir como Dios manda allí y nadie se mete. Exactamente. Y así se vive bien. Aparte, yo tengo familia, pero aquí en Torres. ¿Quiénes son? Los panaderos. Ah, los panaderos. La Anita era tía mía, y ellos son primos míos. Ah, fijo, entonces sí. Hombre, claro. ¿Este que ha encerrado el horno? Vaya. ¿Se ha jubilado? Sí, se ha jubilado Tito. El mayor. El mayor, el otro ya se lo ha dejado también porque... ¿El Pepe no está jubilado? Pepe no. Pepe se va a las olivas con los hijos, ahora es eso. Tampoco le va a quedar mucho, va a jubilarse. Sí, Pepe tenía 63 años. Claro. Me lleva a mí tres, tres y pico. Pepe, lo que va a romper ya serán de 64. Ya no tenéis coche aquí, yo creo que acá los canes. Ya la voy a soltar, ya baja la rampa. Ve, este sí es mío, este sí es mi novio, aquel no. Mira, ya han bajado los cabezas. Esos serán los de Valvervida, porque va un mertorrengo, creo que van cuatro bueyes. El negro es el bueno, ¿eh? El negro es el que tira de todo. Ya, ya están bajando las pacas. Dios, qué pacarrones tú. No importa. ¿Qué se ha bajado? ¿Qué se ha bajado? Es que yo lo que le doy a dos pacas nada más. ¿Por la que viene? Claro. Este es el otro encierro bajado. Este es el otro encierro bajado.